¡Suscríbete al canal! La mejor escena de la historia del cine. Yo me iba a hacer cualquier mierda, claro. Entonces llegué... Y la obra era en inglés. Entonces tenía que hacer la escena en inglés. Y me dijo el tío, ¿te has preparado alguna escenita así, tipo aristogatos o qué? Porque eres una musical. Sí. Cenicienta o algo. Y le dije, no, Marlon Brando en la ley del silencio. Dirigida por Elia Kazan, 1957. ¿Y le hiciste? Y entonces me puse ahí... A ver. Y empecé... ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, Pablo! ¡Hala, no de cortes! I know it was you, Charlie. It was you and it breaks my heart and it was you, Charlie. I could have been somebody, Charlie. I could have been a contender, Charlie. You don't understand. I could have been somebody instead of a bomb, Charlie. Which is what I am. Let's face it, Charlie. I'm nothing, Charlie. Outro Actua bien, actua bien, actua bien. Pero un segundo. ¿Esto vestido de oso? To esto vestido de balú, eh. No sale bien, eres buen actor, ¿eh, Pablo? Pero... La gente se ha emocionado. Imagínate la reacción del pavo, que estaba como... Vale, vale. ¿Qué dijo el tío? Claro, el tío le estaba como... Si vas a llorar, vete al baño porque no hay... Claro, aquí no se pide eso. Que no hay pañuelos. Y luego me dice... Canté Hit the Road Jack de Ray Charles a las dos voces. ¿Cómo la topo? Espera, que he visto que tenía ahí la imagen, la escena Miguel. ¿Se puede poner un cacho en la imagen de Marlon Brando? A ver. La que acabas de hacer tú. A ver, ponla. Ponla por más adelante, sí. Uno, diez, por... Ya está, ya está. Es que son clavados, ¿eh? Es que es increíble. Pero... Pero, y perdón, ¿y luego has dicho que hiciste qué? Claro, luego me flipé también porque crean una... Has cantado una canción, entonces yo hice dos voces para... Recordemos que el papel era exactamente para qué... Para hacer el jepeto en Pinocho. Hiciste... Hit the Road Jack. A verla. Hice la voz de la niña primero. Las coristas. Es esa, ¿no? Pero yo no sé seguir una guitarra, ¿eh? Va, va, juega. O sea, yo en cuanto a alguien tocar el instrumento ya como que vomito. ¿Alguien está cantando en el público? Esa pava está cantando. Alguien ha cantado, ¿eh? Se ha venido arriba, ¿eh? ¿Alguien que sepa cantar? ¿Alguien se la sabe? La chica del pelo teñido. No sé por qué estoy diciendo esto, ¿eh? No quiere, ¿eh? Ha recogido cable la tía. Se ha venido arriba. Cuando ha usado la música se ha avisado que era rollo Rihanna y ha empezado... Hit the Road Jack. Luego, cuando me enfocado. Primero hice las chicas que hacía... Hit the Road Jack. I don't you come back no more, no more, no more, no more, no more. Luego entraba con rechazos. ¿Y luego? What you say? Hit the Road Jack. I don't you come back no more. I don't you come back no more. Pinocho. Topa eso, ¿eh? Me empieza a pensar... O sea, empieza a parecer que canto obligado en el programa. La gente me ha dicho que a veces parece que me estás forzando a cantar. Bueno, porque es que es muy... Es que cantas muy bien, Pablo. A mí me da... Me calienta el corazón. A mí me tira un poco para atrás. Porque yo he visto... Pero también es verdad que yo no he dicho nada y has venido tú de aquí a decir que... Pero no sé si te has fijado... A veces va Pedroche a los migueros y Pedroche siempre quiere crear energía guay. Claro, claro. Pero hay veces que no la tienes, como... Claro, no puedes generarla de la nada. Claro. Pero ella aún así sabe que tiene que ir y bailar. Entonces siempre es raro. Perdón, es que estoy viendo... Es que Miguel está todo el rato poniéndome estas cosas cuando canta Pablo. Pero perdón, perdón. Y la analogía con Pedroche... Que yo hoy no quería cantar, pero... Porque estoy cansado. Pero... Pero ha sido cosa tuya hoy. Te iba a decir, no sé si has visto alguna vez, que va a los migueros... Y su cuerpo está bailando... Sí. Pero su cara no. Entonces, hazme un paneo. Le hacen un paneo de tobillos hacia la cara... Vale. Y entonces se le ve... ¡No, más lento, más lento! Tú le ves que ella está... Se ve... Le hacen los migueros... Y va subiendo. Y parece que está contenta, pero cuando llegan a la cara, de repente... ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Auxilio!